Viernes 25 Bueno, muy buenas noches Bienvenidos, ya estamos en vivo y en directo Por Canal 2 Para realizar este primer sorteo Del Festival del Fútbol Que organiza la Municipalidad de San Pedro Norte El 2 y el 3 de enero Luciano Hugaré, ¿cómo te va? Muy buenas noches Bueno, por fin, después de tanta espera El horario estipulado era 21 y 30 Pero estuvimos todo el día organizando y armando esto Y como siempre quedaban detalles que no habíamos tenido en cuenta Así que ya estamos Agradecerle por supuesto la predisposición A Damián Ludoña que está en control A Tomás Hughes que nos dio una mano con la edición A Canal 2, a Marco Mansur Y a Gino también su dueño Y obviamente a Mirel Norte Que le ha dado mucha manija Para este primer festival de fútbol Que vamos a organizar en San Pedro Norte Exactamente, este torneo comenzó hace muchos años Alrededor de 15 años Le comentamos a los televidentes Que recién están mirando aproximadamente Ahora unos 15, 16 años No tenemos bien precisa la fecha Porque, bueno, tomamos en referencia Del año 1999 Cuando se hizo cargo Adrián Garay de la Intendencia de este municipio Este campeonato fue creciendo Tanto en Luciano como en lo deportivo Que, bueno, tuvieron que construir cuatro canchas Hacer un complejo deportivo Y también en lo turístico Ha crecido muchísimo Este campeonato no tan solo recibe A más de 60 equipos 70 como tenemos ahora Que cada año va creciendo mucho más Sino también recibe A miles de turistas De diferentes puntos De la provincia de Córdoba Y también de la Argentina Como también equipos de fútbol Luciano Sí, y obviamente que más allá Del apoyo económico De la Municipalidad de San Pedro Norte Toda la gente del pueblo Trabaja para esto Desinteresadamente Desde los muchachos Que marcan las canchas Que ponen las redes Desde los que estuvieron trabajando En el sembrado de las canchas Que ya vamos a compartir un video También con el avance de obra de eso Todos ponen su granito de arena Y sí, año a año Ha ido creciendo Y desde la organización La idea es darle siempre A los equipos Un poquito de calidad Algo mejor año tras año Por eso en esta edición No tenemos bien claro Si es 16 o 15 La del próximo año Se decidió Por un marco legal De formalidad Denominarlo Festival de fútbol Sabiendo que eso también Generaba que Haya mejor calidad Para los equipos Por eso se decidió Sembrar las cuatro canchas Agregar una más Y preparar a toda la gente Del pueblo Para que cada uno De los equipos Y la gente Que vaya a disfrutar No solo de equipos Porque sabemos que hay gente Que lo toma como turístico También Se puedan sentir bien En San Pedro Norte Exactamente También otra de las cosas Que hay que remarcar Y resaltar Luciano Es lo que no se cobra entrada Es un festival Gratuito para todo el mundo Únicamente pagan Los equipos que van a participar Se llevan toda la plata De acá El municipio no se queda Con un centavo De la inscripción Todo va repartido En premios Por eso es también Lo atrapante Y lo convocante Año a año Así es Pulo Y bueno Vamos a comenzar Con el sorteo Agradecerle a Rubén Di Gaudio Juez de Paz Árbitro Internacional de Bochas Que está presente con nosotros Lo conocemos Al intendente Adrián Garay Que se ha hecho presente Y al encargado Del cuerpo médico Que va a estar en San Pedro Que es muy bueno Para esta próxima edición El doctor Edgardo Paredes Bueno yo quisiera Preguntarle al intendente Por qué Bueno después 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 le preguntamos Que avancemos Preguntarle por qué Han decidido Jerarquizarlo Y bueno Él ha tomado La última decisión Más allá de Que por ahí El equipo de trabajo Le llevaba ideas Él ha tomado la decisión De jerarquizar El primer festival Y la cambia En el último momento Lo va cambiando Por eso se genera Que nos hemos atrasado Pero Manuel Si podemos enfocar acá Para destacar Que tenemos inscriptos 61 equipos Para esta nueva edición Del Festival de Fútbol Le agradecemos a John Garay También que esté en cámara Ahí está Mirá Mirá lo que te hace Damián Ludoñete Le muestro algo chiquito 61 equipos Para el primer sorteo Vale destacar Que hasta el equipo Número 54 Van a ingresar En este primer sorteo ¿Por qué Lucia no? Porque Ahí te comento Perdón Hasta el 54 Más los dos de San Pedro Que serían 56 equipos Para hoy Ya vamos a aclarar Por qué el bolillero 60 y 61 Que es de San Pedro A y B No está dentro de este bolillero Ya lo vamos a aclarar Tenemos las bolitas Del 1 Del 54 Del equipo 55 Al 59 Ya están encriptos Pero han decidido Que quieren ingresar En el segundo sorteo Por una cuestión de horario Porque de todos estos equipos Puede salir sorteado uno Que les toque jugar El sábado 16-30 horas Entonces nos comentaron Que hay chicos Que trabajan los sábados Prefieren ingresar En el segundo sorteo Que va a ser el día de sábado Con probabilidades de jugar Me animo a decir Que el domingo A las 10 de la mañana Que es mucho tiempo Entonces Estos equipos decidieron ingresar En el segundo sorteo ¿Cuántos equipos confirmados? 61 Hasta ahora Sigue la inscripción abierta Del próximo sábado 2 de enero Increíble Increíble Porque recién hablábamos Fuera de cámara Con el intendente De la convocatoria De lo que puede llegar a tener El día 2 de enero Luciano Que bueno Ahí se le desborda Y ahí bueno Los compromisos Por ahí Bueno Mucho Ojalá se pueda terminar Esa es la idea La idea Lo dijimos siempre No es incrementar La cantidad de equipos Sino que el festival de fútbol En esta próxima edición Se termine Y el día lunes Se pueda decir Quien fue el campeón Del festival de fútbol Con una idea De jerarquizar También el festival de fútbol Se ha decidido Contratar los servicios arbitrales De la ACAF La asociación cordobesa De árbitros de fútbol Walter Frías Perdón Le comento La ACAF Son los árbitros Que dirigen La Liga Chilén de fútbol Que sobre el final Nosotros los destacamos Cuando hicimos la transmisión Que hubo un muy buen nivel Si, si Bueno Han estado Encarregados De todas No tan solo De la Liga Chilén de fútbol Si, varios líes más Bueno Hablábamos con él Que son Los que tienen a cargo La Liga de Belville Una de las ligas Más importantes De la República Argentina Y bueno Y también la Liga de Chilén Lo tuvo Sobre todo en la final Con arbitraje de primer nivel Ese arbitraje Va a estar Encargado De impartir justicia El 2 y el 3 de enero En San Pedro Norte Así es La palabra de Walter Frías Que es el presidente De la ACAF Que nos manda un saludo Para todos nosotros Bueno Buenas tardes Me presento Soy Walter Frías Presidente De la Asociación Cordobesa De Árbitro de Fútbol La ACAF Nuestra historia Se remonta Por los años 30 En el cual En este año Cumplimos 85 aniversario El cual lo vamos A compartir Dirigiendo El Campeonato San Pedro Norte Dirigiendo Obviamente Los partidos Que se van a jugar El día 2 y 3 de enero Del venidero año Y bueno Vamos a compartir Con ellos El primer Campeonato Nacional En el cual Nuestra prestigiosa Asociación Va a ser la encarga De Prestar los servicios De nuestra asociación Con los árbitros El cual Dirige Diferentes ligas Del interior Entre ellas San Francisco Villa María Río Tercero Ligas La Liga de Chilín La Liga de San Alberto Entre otras ligas Bueno Compartir Para nosotros Ser un prestigio Dirigir El Campeonato De San Pedro Norte Y bueno Nos esperamos A todos Para que sean Bienvenidos Bien recibidos Y por ende Trataremos De hacer las cosas bien Para que salga Como corresponde Muchas gracias Bueno ahí estaba Walter Frías El presidente De la ACAF Que van a estar A cargo Luciano Del arbitraje En San Pedro Norte Si se ha decidido Eso También como te dije Antes con idea De jerarquizar Un poco Y responsabilizarlos De una manera También En la ACAF Como asociación Y no que esté Encargado Una persona Con un nombre Del arbitraje De un campeonato Como el de San Pedro Con el nombre Ahora del festival De fútbol Bien vamos a ver En imágenes Lo que fue El avance de obra De que fecha Estamos hablando Luciano Intendente Cuando más o menos Empezaron los avances De obra Por noviembre Septiembre Si Más o menos De septiembre Una vez Cada 3-4 semanas Hacíamos imágenes De cámara del suelo Hacíamos algunas imágenes Con el dron Hoy a la mañana Hicimos las últimas imágenes Hicimos un compilado Para que lo puedan compartir Bueno le quiero preguntar Al intendente Ha crecido Buenas noches Primero que nada Intendente Ha crecido tanto El campeonato Que tuvo que Invertir en un complejo De cuatro canchas Si la verdad Lo que queremos Es darle Comodidad Y seriedad Al campeonato Así que bueno Aprendemos los errores Que hemos cometido Y tratamos de mejorarlos En la medida de lo posible Bien ¿Cuántos equipos Se esperan Para este año Para este primer festival De fútbol? No Simplemente Lo que decíamos nosotros Lo que queremos Es que se termine El campeonato Que se pueda jugar Una final Así que Yo la verdad Que no No esperamos Simplemente Invitamos A los que nos saben Visitar Así que Esperamos Bueno Que todos los que se quieran Llegar Y conocen Cómo trabajamos Que se lleguen Hasta San Pedro ¿Por qué el festival Del fútbol Adrián? ¿Por qué decidiste Con tu equipo de trabajo Jerarquizarlo? Primero desde la Argentina Sí La verdad Que bueno Justamente Está aquí A mi izquierda El doctor Paredes Fue una de las personas Que tiró su granito De arena Y dijo Que por qué No le poníamos Un nombre Así que bueno Gracias a él Por eso está sentado También Uno de los colaboradores Que tenemos En la municipalidad Adrián Hablame un poquito También de lo turístico Que genera Lo que mueve En toda la zona Vamos a hablar Tenés Más de 60 equipos Y miles de personas Van con la familia A disfrutar Algunos lo toman Como un fin de semana De vacaciones También ¿Por qué no? ¿Cuántas personas Aproximadamente Recibe el pueblo De San Pedro Norte Para esta época? Y normalmente Este campeonato Mueve entre 2 y 3 mil personas Justamente Esa es una de las cosas Que yo quiero agradecer El comportamiento Que han tenido En los últimos años Estos equipos Muchos chicos Que han venido Desde la ciudad de Córdoba Que a veces Uno piensa Que dentro del fútbol Tenemos gente Que a lo mejor Por ahí Produce algún tipo De desmanes Cosa que nosotros Tenemos que agradecerles A ellos Que en San Pedro Nunca hemos tenido Ninguna participación De la policía En estos últimos años Por hechos Que se hayan cometido Justamente Lo que decíamos Por los integrantes De los equipos Así que Es algo digno De destacar Y es lo que a nosotros Nos da fuerza Para seguir trabajando Año a año En hacer este campeonato Es justamente Uno de los motivos Es eso El hecho Del comportamiento Que llevan a cabo En San Pedro Que es un poco inusual En otros lados No se ve Nunca cobraste la entrada Nunca cobramos entrada Y bueno Nunca sacamos nada De la inscripción Para la organización Y bueno Esto lo seguimos haciendo Y mientras se pueda Lo vamos a seguir manteniendo Muy bien Que no se vaya el intendente Porque ya le seguimos consultando Algunas cosas Si señor Vemos el video Del avance de obra Ahora te parece Este es el avance de obra En las cuatro canchas Que va a tener el festival De fútbol En esta primera edición El primer festival De fútbol del país De fútbol del país De fútbol del país ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sebastián. Gracias. 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 ¿Debe venir el próximo equipo? No quiero venir. No. Ahí está. Por algo será. La niña bonita. El 15. Luciano. Ferro de Ián Funes. El equipo de Ián Funes. Ferro de Ián Funes. De mi otro barrio. Con los cañoncitos. El tercer partido en la cancha principal. 18-30. Bueno. Seguimos en la zona 1, ¿no? Seguimos en la zona 1, ¿no? Vamos a ver el último partido de la zona 1. Bueno. Es el número 38. Paladini, de Córdoba. Paladini, de Córdoba. Sí. Paladini, de Córdoba. Paladini, de Córdoba. Muy bien. Martina, por favor. Vamos a ver el otro equipo que va enfrente. El último equipo de la zona 1. El último equipo de la zona 1. El último equipo de la zona 1. Sí, señor. Bueno. Es el número 23. Falucho B. Falucho B. De mi amigo de Falucho. De Ián Funes. Nombre artístico, Falucho B. Porque en realidad son los crotos. ¿Ah, sí? Sí, los crotos. ¿Por qué será? Porque así se han puesto. Así es el nombre. Contra Paladini. Cuarto partido, cancha 1, 19-30. Paladini con Falucho B. ¿Quiere que repasemos toda la zona 1, por favor? Cancha 1, zona 1. Primer partido, La Banda con Villa Gutiérrez, 16-30. Taladro con La Lomita, 17-30. Los Cañoncitos con Ferro, 18-30. Y el último partido de la cancha 1. Paladini con Falucho B a las 19-30. Bueno. Pasamos a la zona 2. Primer equipo de la zona, número 2. Ahí está. Es el número 35. Mecánica Rigoni, de San José de la Dormida. Amigo del Cabezón Garay. ¿Está comiendo nasa? Seguramente debe estar ahí. Martina, por favor. El primer partido de la cancha 2. Mecánica Rigoni, 16-30. Ahora vemos con quién. Mientras... Hágalo más despacio. Hágalo más despacio. El juez de paz. Hágalo más despacio. Hágalo más despacio. Hágalo más despacio. Ahí está. Muy bien. Si no, vamos a ir hasta las 12 de la noche. Es el equipo número 37. SK. Gran equipo de la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Sí, gran equipo. SK. Martina, por favor. Primero partido zona 2 contra Mecánica Rigoni, 16-30. ¿De acá nos vamos a dónde, Luciano? Parezco otro. El 10. El Suri. El 10. El Suri de Córdoba. Córdoba. El Suri de Córdoba. Martina. Segundo partido cancha 2. ¿Habrá algo para comer después de esto? ¿Qué dice usted? El 1. El número 1. El Chapa de Córdoba. Fue el primer equipo inscripto. Muy bien. Martina. El Chapa de Córdoba. No se me caiga Martina. Segundo partido de la zona 2 contra el Suri. Parezco otro que invita a comer cabrita. Número 28, Luciano. La Costa. Pero tenemos tres de la Costa. Está la Costa de Ciudad de los Niños, que hay un solo equipo. Y está la Costa de Arguello, que está separado en A y B. Este es la Costa de Ciudad de los Niños. El número 28. Tercer partido zona 2. Muy bien. Vamos con el cuarto, Luciano. El número 30. Bloquera San José. Bloquera San José. El equipo del amigo Walter Bazán. Muy bien. Martina. Bloquera San José. Contra la Costa de Ciudad de los Niños a las 18.30. Tercer partido cancha número 2. Se enfrenta con el número 29. No, es el último partido ya. El 29. La Panadería de Córdoba. En el último partido de la zona 2 va a enfrentar a... Ahí lo vemos. Ya le digo. Número 41. Club Deportivo Cerro Colorado. Los muchachos del cerro. Bueno, vemos que son de diferentes puntos de la provincia, ¿no? Sí, sí. Club Deportivo Cerro Colorado. Ahí cerraríamos la zona 2, Manuel. Bueno. Vamos a repasar. Aclaramos que estamos en vivo también, ¿no? 22.56 minutos. Si sale algo mal, que sepan entenderlo. Por favor. Primer partido zona 2. Cancha 2. Mecánica Rigoni contra SK 16.30. El Suri con el Chapa 17.30. La Costa de Ciudad de los Niños 18.30 contra Bloquera San José. Y la Panadería contra Club Deportivo Cerro Colorado a las 19.30. Muy bien. Vamos con la zona número 3. Volvemos al estudio. Es el equipo número 26. Mónaco, de la ciudad de Córdoba también. Mónaco de Córdoba capital. Por favor, Martina. Es el equipo número 34. Mónaco va. Mónaco va. Club de Amigos Moreno Ross. Gran trabajo están haciendo Club de Amigos Moreno Ross, el amigo Cabeta. Sean reunidos para formar un club. Sí. Contracionería jurídica. Sí. Atención a eso. Número 53. El Cano. El equipo de Sebastián El Cano. Martina, por favor. ¿A qué hora jugaría este equipo, Lucero? Este equipo jugaría... Es el tercer partido. Ahí te digo. El segundo, perdón. 17.30 contra... ¿Qué número tenés ahí? 33. 33. Muy bien. Sub-20 de Chañar. Sub-20 de Chañar. El Cano es 17.30 contra el sub-20 de Chañar. Segundo partido, cancho número 3. Vamos con el próximo equipo, que es el número 24. Eh, José Hernández. Los muchachos de Dianfunes también. De Dianfunes. Muchos equipos de Dianfunes. Muchos de Dianfunes y muchos de Córdoba. Son los dos lugares que más equipos estamos teniendo. Muy bien, vamos. Enfrenta. Al número 9. Número 9. El Bañado. Cerca de San Pedro Norte. José Hernández contra el Bañado en el tercer partido en la cancha número 3. Seguimos en qué zona, Luciano? Seguimos en la zona 3. Bueno. El número 18. Los pibes del 9. Son los muchachos de Dianfunes también. De Dianfunes. Del barrio 9 de Julio, sí señor. El último partido de la zona 3 estarían jugando contra... El equipo número 20. Contra el Liverpool de las Peñas. El equipo del famoso negro Yelmo. Ah, bueno. ¿Juega el negro todavía? Creo que sí. Creo que juega. ¿Rodrigo Castro jugará ahí? No, juega en el otro equipo. El número 5 de Villachulumbas, no. Juega en Águilas FC, el otro equipo de las Peñas. Repasamos zona 3. Cancha número 3 también. Mónaco contra Moreira. Club de Amigo Moreira Ross, 16-30. El Cano con sub 20 de Chañar, 17-30. José Hernández con el Bañado, 18-30. Los pibes del 9 contra el Liverpool a las 19-30 en la cancha número 3. Muy bien. ¿Va a tener apertura el Festival del Fútbol? Sí. La apertura la realizamos previo al partido de San Pedro Norte. Bien. En ese horario de las 21-30 aproximadamente. El número 47. Los Zapitos de San José de la Dormida. Primer partido, zona 4, cancha número 4. No hay música de suspenso. El número 39. Unión Villa Quilino. Primer partido, cancha número 4 contra Los Zapitos de San José de la Dormida. Bueno, próximo partido, ¿qué hora sería Luziano? Próximo partido, 17-30. Cancha 4. Es el equipo número 46. Ahí lo vemos. Con la toma. Un paraje cerca de San Pedro Norte. También. Vale destacar que la cancha 4 está muy buena, ¿eh? No porque sea la número 4 y la última que está en malas condiciones. Creo que es una de las mejores, me parece. La cancha número 4. El número 12. Los Burros. Me hablaron hoy. No recuerdo el de Río Seco, me parece que son. Estarían jugando el segundo partido contra la toma, las 17-30. Cancha número 4. Tercer partido, cancha 4, zona 4. Es el equipo número 8. Los lecheros. Los lecheros. Los lecheros son de Ojo de Agua, pero Ojo de Agua, departamento Tulumba. Bien. De acá de la zona. De Córdoba. De Córdoba. Número 36. Flamengo. Ahí tenemos la duda con el intendente. Para mí es flamenco. Pero dice que a él le dijeron Flamengo. Vamos a ver. Como Brasil. Claro. Como el equipo de Brasil. 21. Es el número 21. Es el equipo de Rodrigo Castro de las Peñas. De Rodrigo Castro. De Mario Gómez. También campeones de la Liga de Chirín de Fútbol. El último partido en la cancha número 4 de la zona 4. También vale destacar que cualquier artesano intendente que quiera ir a poner algún puesto de venta o algo por el estilo lo pueda hacer tranquilamente. Totalmente gratis. Sin costo alguno, ¿no? Exacto. Es el número 27. La Quilmes de la ciudad de Córdoba. La Quilmes de Córdoba Capita. El último partido de la zona 4. Repasamos entonces, Manuel, la zona 4. Por favor. Primer partido cancha número 4. Los Zapitos contra Unión Villa Quilino 16-30. La Toma con los Burros 17-30. Los Lecheros con Flamengo 18-30. Y Águilas FC con la Quilmes 19-30. Para destacar ahora, en la zona 5, el que salga va con San Pedro Norte. Con San Pedro A. Bien. El primer partido de la zona 5 sería así. A la apertura. A la apertura del fútbol. ¿Usted juega de la A? No sé todavía. Me parece que me mandan a la organización. Muy bueno. Si le hace falta un 9, me avisa. El número 13. El equipo número 13 va a jugar el partido inaugural del Festival del Fútbol. Con Juveniles de Córdoba. De la ciudad de Córdoba. Juveniles de Córdoba va a jugar con San Pedro A. ¿Cómo lo vemos? Zona 4. Ahí vamos a ver. No tenía zona 5. Bueno, no importa. Yo me acuerdo. No hay problema. Primer partido zona 5 que se va a jugar aproximadamente a la hora 21-30. 21-30 del sábado. 21-30 más o menos. Sí. Del sábado. Es el número 7. San Pedro A. El primero. Ahí el horario está mal. Va a ir 21-30. Pero después estamos en vivo. Sepan entenderlo. Todo puede pasar en vivo y en vivo. San Pedro A contra Juveniles ahí. El equipo número 17. Espere, no se me apure. ¿Cuál salió antes? El 7. El 7. Ahí vamos a ver. Deportivo Chañar. Jugaría aproximadamente 22-30. Cancha número 1 porque ese horario calculamos que ya va a estar de noche. Deportivo Chañar con el número era? 17. Contra el 17. Ahí vamos a ver. Contra Condoro de Dian Funes. Bien. Muchos equipos de Dian Funes y de Córdoba. Como que el capitán sí supone el nombre del equipo. No, no sé. No sé. Me conozco. Muy bien. Le recordamos que el horario ahí, si me podés poner, tome la zona 5. 21-30. Dejamos una hora. Va a terminar 20-30 los partidos de día. Dejamos una hora para inauguración. Vamos a cantar el himno. Va a haber una serie de homenajes. Dejamos una hora para eso. Y a las 21-30 que arrancaría el primer partido de noche ya. En la cancha principal, obviamente, que es la única que tiene luz. San Pedro A contra Juveniles. 22-30. Deportivo Chañar con Condoro. Muy bien. Equipo número 32. Juventud Unida de Capilla de Citón. Bueno. 23-30 aproximadamente. Jugaría con el equipo número 2. Ya lo vamos a corroborar ahí. Bajo las piedras. Otro equipo de Dian Funes. Juventud Unida de Capilla de Citón con Bajo las Piedras. Muy bien. El equipo número 43. Muchos equipos de Dian Funes. Muchos equipos de Dian Funes. Me animaría a decir que cerca de 18-19. Perdón. ¿Qué número era? 43. Deportivo Acción B. Deportivo Acción B, ¿de dónde? Sí, señor. De la ciudad de Córdoba. Bueno. Vamos con el número 14. Deportivo Acción B, sacate los guantes. Nunca lo vi transpirar tanto. ¿Vamos? Sí. Por favor. 14. Ah, 14 salió. Perdón. La Costa B. Entonces volvemos a la zona 5. Deportivo Acción con la Costa B. 21-30, 22-30. 23-30. La hora 0-30. Ya del día domingo. Deportivo Acción B con la Costa B. Muy bien. Pasamos ahora a la zona 6, que recordamos que el primero de la zona 6 era San Pedro B. Va a jugar con el equipo número 45. Le demos tiempo porque tampoco tiene hecha la zona 6, Tommy. Así vamos a esperar. Equipo 45. No tuvo tiempo. Está muy bien. Igual. Número muy ocupado. Este es para no interés con esto ahora. ¿Vamos? Ahí le digo. Equipo 40. ¿Cuál me dijo que salió recién? Se me olvidé. Perdón. 46. 46. Ese jugaría con San Pedro B, Tommy. Ahí. El número 46. La toma. Pero no salió la toma ya. 45. 45. 45. Perdón. San Martín de Dian Funes. San Martín de Dian Funes. Sí, los amigos de San Martín. Con Maché, Chay, Tito, Tito Kinder a la cabeza. Bueno. 45. Bien. San Pedro A, aproximadamente a la hora 1 y 30 del día domingo ya. 1 y 30. Sí. Contra San Martín. Sábado por la noche, madrugada del día domingo. Exactamente. ¿Estamos? Sí. Número 25. Los primos de la ciudad de Córdoba también. El equipo número 51. Borussia. Que mi amigo Cordera, si no está viendo desde la ciudad de Córdoba, dijo que no iba a estar viendo. Mi gran amigo Cordera. Los primos contra Borussia a las 2 y 30 de la madrugada más o menos ya del día domingo. Bueno. El equipo número 40. La franciscana de San Francisco del Chañar. ¿A qué hora? 3.30 de la mañana. 3.30 de la mañana. Bien. 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 Con el equipo número 54. Deportivo Acción A. 4.30 de la mañana. Estarías jugando Deportivo Acción A. 4.30 de la mañana. Estarías jugando Deportivo Acción A. No, los cañoncitos. No, los cañoncitos. Ah, los cañoncitos. Ah, los cañoncitos. Bueno. Entonces, 4.30 de la mañana aproximadamente Deportivo Acción A. Con los brujitos. Repasamos la zona C. Manuel, si te parece. Por favor. San Pedro B. con San Martín. Los primos con Borussia. Sí, los primos con Borussia. La franciscana con Barrio Parque. Y Deportivo Acción con los brujitos. Vale destacar también que es la organización de San Pedro. No creo que ya cuando terminemos acá, pero desde el día domingo, mañana, vamos a estar llamando delegado por delegado para avisarle y confirmar que han recibido a qué hora les toca jugar. Muy bien. Abrimos la zona 7. Número... Zona 7. ¿A qué hora sería ese partido, Borussia? Me perdí, pero 5.30. 5.30. 5.30. Es el equipo número 31. Si hay que ver si no se puede empezar a jugar de día en la zona 7. El equipo número 31, Club Esportivo Camiñaga del amigo Caroso. Caroso Zorrilla. Gran defensor Caroso Zorrilla. Primer equipo de la zona 7. Con el equipo número 52. Ahí lo vamos a compartir, ya vamos a estar viendo. Me hubo un boste eso, Tommy. No me diga. No me diga que se le tildó la pantalla. Ahí está. ¿Cuál era? 52. Contra Juveniles. De la ciudad de Córdoba también. Bueno. Aproximadamente 5.30 de la mañana. Primer partido, Zona 7. Club Esportivo Camiñaga contra Juveniles. El equipo número 19. Lizal de San José de las Salinas. Donde Rulli quiere hacer las... Sí, la travesía. La travesía. 6.30, Rubén. Aproximadamente. Bueno, ahí yo creo que Zorero se va a estar disputando en las cuatro canchas ya los partidos. O sea que ya vamos a dejar de decir el horario. Ya le vamos a... Cuando nos sentemos bien y podamos corroborar y ver cada uno de los equipos, ya desde ahora se deje el horario. El último que le podemos decir el horario es Club Esportivo Camiñaga con Juveniles que van a jugar a las 5 de la mañana. Porque es muy probable que este partido, este y este, se dividan en las canchas. Este vaya a la cancha 1, cancha 2 y cancha 3. Entonces todavía no vamos a definir el horario de estos últimos partidos. Vamos con el equipo número 3. Falucho A. Lo único que le podemos decir es que Zorero van a jugar después de las 5 de la mañana todos estos equipos. Falucho A contra Lizal. El segundo partido de la zona 7. Se complica. Quedan muy poquitos esos equipos. El número 22. 22, poca gambeta. Gran equipo, poca gambeta. Gran equipo. Vamos a ver contra quién juega poca gambeta. ¿Y cómo va a hacer con eso? Ahí está. Muy bien. Es el equipo número 16. Arcor Totoral. Contra poca gambeta. Rival duro le tocó. Sí, de Ian Funes. De Ian Funes son. Me dijeron. Me dijeron que estaban divididos, mitad y mitad. Duro partido le tocó a los muchachos de Arcor Totoral. Y el último equipo que iría a la zona 7 y que queda libre para los 5 equipos que esperan el segundo sorteo, más los próximos que lleguen a inscribirse. Es el número 48. Los pibes. Qué numerazo. Los pibes de Ian Funes. Son de Ian Funes. Bueno, no sabemos si se nos ha pasado alguno. Si se nos ha pasado alguno, estamos en vivo. Después lo vamos a corroborar. Obviamente que hasta acá ya está terminado. Si hay algún equipo que no salió sorteado, irá acá. Están todos mirando ahí afuera cuando salgamos. Pero bueno, creemos que ha salido todo bien. La idea es esa, ¿no? La idea es esa. ¿Podemos repasar todas las zonas? Todas las zonas quiere que repasemos. Todas las zonas, bueno. Vamos. Sí, sí. Por las dudas. Para que no quede ningún tipo de duda en los equipos que se han anotado, que han confiado en la organización. Es el 2 y el 3 de enero. Sí, señor. ¿A qué hora hay que partir aproximadamente? Exactamente. ¿Y los primeros partidos a las 16.30? No, pero yo no digo para llegar allá, comer un asadito en el dique. Sí. Tranquilo. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, sí. Con todo comprado del día antes, ¿no? Por supuesto. La noche antes. Ahí vamos a ver, vamos a repasar. Lo que vamos a hacer, vamos a repasar los primeros 4 partidos. Zona 1, primer partido Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4. Bueno. Muy bien. ¿Qué le vamos a estar diciendo? Mucho público de Dan Funes seguro está siguiendo en vivo y en directo. A través de la señal de Canal 2. Este sorteo con locales los muchachos. Ahí está. El primer partido Cancha 1, la banda frente a Villa Gutiérrez. Pasamos ahora a la zona 2. Mecánica Rigoni contra SK. Primer partido Cancha 2. Primer partido Cancha 3, Zona 3. Mónaco contra Club de Amigos Moreira Ross. Y primer partido Cancha 4, Los Zapitos con Unión Villaquilino. Bien. Esos son aquí los primeros partidos. Repasamos. Volvemos a la zona 1. Segundo partido Cancha 1, Taladro con la Lomita. Tercer partido Los Cañoncitos con Ferro. Y ahí vemos el último partido de la zona 1. Paladini con Falucho B, los crotos de Falucho B. Así se llama. Zona 2. Ya le dijimos el primer partido que era Mecánica Rigoni contra SK. Segundo partido el Suri con el Chapa. La Costa de Ciudad de los Niños contra Blojera San José. Sería el tercer partido. Y la Panadería con Club Deportivo Cerro Colorado. El último partido de la zona 2. Pasamos ahora a la zona 3. Ahí está. Mónaco contra Club de Amigos. ¿Ese no pasamos a la zona 2? Club de Amigos Moreira Ross o no? ¿Puede volver a la zona 2? No, perdón, 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 perdón. Zona 3. Primer partido Mónaco contra Club de Amigos Moreira 2. Cancha número 3. Pero está bien que aclares todo. Segundo partido. Cancha número 3. El Cano contra el Sub 20 de Chañar. José Hernández con el Bañado aproximadamente a la hora 18.30. Cancha número 3. Y los pibes del 9 de Deán Funes contra Liverpool de Las Peñas. 19.30. Último partido. Cancha número 3. Vamos ahora a la cancha número 4 y a la zona número 4. Los Zapitos con Unión Villaquirino 16.30. La toma con los Burros 17.30. Los Lecheros con Flamengo 18.30. Y Águilas FC con la Quilmes 19.30. El último partido de la zona 4. Repasamos el primer partido de la zona número 5. San Pedro A contra Juveniles. Este partido comienza 21.30. 22.30 Deportivo Chañar con Condoro. 23.30 Juventud Unida con Bajo Las Piedras. Y hora 0.30 Deportivo Acción con la Costa B. Zona número 3. 1.30 de la mañana aproximadamente. Zona número 6 perdón. 1.30 de la mañana más o menos. San Pedro B con San Martín. Los Primos con Borussia. La Franciscana Barrio Parque. Deportivo Acción A con Los Brujitos. El último partido de la zona 6. Y en la zona 7. Club Deportivo Camineada con Juveniles. Falucho A contra Lizal. Poca Gambetta con Arcor Totoral. Y queda abierta la zona 7. Que están esperando los pibes. Van a esperar rival de los equipos. Que van a esperar el segundo sorteo. Y si hay algún equipo más que se quiere inscribir. También tiene la inscripción abierta. Muy bien. O sea que el equipo que se quiera inscribir. Y que no pudo llegar con la plata. Con la organización. Que no se pudo organizar hasta el día de hoy. ¿Cuándo lo puede hacer? ¿A qué hora? Sí. El día sábado. Que va a iniciar el campeonato. Lo que aclaramos también. Es que se puede inscribir hasta las 12 de la noche. El día sábado. Más de eso no. Y la inscripción tiene un costo de 3.000 pesos. Repasamos los de la zona. ¿Me podés mostrar la zona Tommy? La última zona es abierta. Es decir. ¿Por qué es abierta la última? Le comento. Porque si acá. Que tenemos 6 equipos. Llegan 4 equipos más. Irían a 10. Esa zona queda abierta. En una zona de 10 equipos. A la espera de que lleguen 6 equipos más. Para poder hacer la zona número 8. ¿Me está entendiendo? Sí. Entonces. La última zona siempre va a ser abierta. Depende de la cantidad de equipos. Si no llegan más de. No. Pero si tenemos. Hay 5 equipos. Tenía que llegar uno más nuevo. Para que haya zona 8. Para abrir una zona 8. Si no esos 5 equipos que están pendientes. Sería zona abierta la zona número 7. Y de 11 equipos. Bien. Veo que entre partido y partido hay una hora de diferencia. Sí. ¿Cuál va a ser el tiempo? O cada tiempo de cada partido. Sí. Calculamos una hora también. Queremos ir rápido. Y se ha implementado al igual que el año pasado. Una zona de penales. Un arco para penales. Un arco para penales. Como la mayoría de los partidos salen empatados. Se trasladan los dos equipos con su respectivo árbitro. Y patean los penales en otro lado. Por eso creemos que con 20 y 20 de duración. Más 5 de descanso. 45 minutos. Estaría bien una hora por partido. ¿Le da ahí un arco? Hay otro arco. Para patear penales. Hay otro arco especial para penales. Sí señor. Muy bien. Bueno. No sé si le queda algo más Luciano que aclarar. No. De mi parte agradecerle a Mirel Norte por la difusión que le han dado a este festival de fútbol. A la Municipalidad de San Pedro. A Rubén Di Gaudio que es juez de paz que se ha hecho presente. Al Dr. Paredes también que va a estar a cargo de la salud. A Canal 2. A Marcos Mansur. A Damián Ludeña un genio en control. Que sin él nada de esto hubiera sido posible. A Tomás Hughes también muy especialmente. Y remarcarlo. Porque todos los diseños que ustedes están viendo. Y todos los detalles que pueden haber quedado ahí pendientes. Tomás Hughes se encargaba. La verdad que de primera agradecerte Tommy personalmente. Por la mano que me diste sin Tomás Hughes. Y sin también. Gratis encima. Gratis encima. Porque tengo una mano gratis hay que agradecer la doble. No. Porque. Obviamente. Sin el apoyo económico de la Municipalidad de San Pedro. Y sin la ayuda de Tommy Hughes. Este festival de fútbol claramente que no podría haber sido posible. Hubiese sido más difícil. Mucho más difícil. Bueno. Le agradecemos la presencia del Intendente que se ha llegado hasta aquí. Para presenciar el sorteo. Para fiscalizar también. Porque bueno. Es importante tener la mirada de ellos. Que son los que organizan. Y bueno. Intendente. Esperarlos. Ya a todos los equipos. Y a todos los turistas. El 2 y el 3 de enero. Así es. Este. Bueno. Y agradecerle. Agradecerle al señor Juez de Paz. Al doctor Paredes. Este. Bueno. Y a ustedes también. ¿No? Bartolo. Que bueno. Sin él. Ya le dije. Yo no lo. No sé. Si lo hacía más. Pero. Me conocen por Luciano. Sí. Bueno. Muchas gracias. Yo de mi parte. Agradecerle al Intendente. Que me ha convocado para esto. Para mí. Es un gusto. Y un honor. Gracias. Gracias. De corazón. A mí me ha tocado. Vivir muchos campeonatos. Dentro. Y fuera de la cancha. Y bueno. El que no fue nunca. Invitarlo. Porque realmente. Es un pueblo hermoso. Con gente linda. En la radio. Con Luciano hablábamos. De un montón de detalles. De cosas. Que hacen. A este paisaje. Hermoso. Esa mentalidad de pueblo. Que tiene la gente. No sé. No. El que vaya. Por favor. Que pruebe el mate cosido de. El Pato Sergio. A las 6 de la mañana. Un lugar. Que. Encontras. Guitarriadas. Por un lado. Historias de fútbol. Por otro. El que le gusta el fútbol. El amante del fútbol. Del norte. De la provincia de Córdoba. En este torneo. Se siente muy bien Luciano. Si. Yo me olvidaba. Agradecerle a mi novia. Lau Jaime también. Que me ha aguantado. Durante todos estos meses. Mi mal humor. Porque el intendente de San Pedro. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Y ella me ayudó. La decoración también. Que ha quedado muy lindo. También estaba a cargo de Lau. Mi novia. De Martina. Y de Martina Garay. Mi hermana también. Que ha venido. No la trajo a la pirincho. Lamentablemente. Que se ha portado bien. Se ha portado muy bien. Muy bien. John Garay en cámara. John Garay en cámara. Y las pantallas del amigo Codis. De Jesús María. Muy bien. Gratis también. Gratis también. Muy bien. Muy bien Codis. Está bien. Porque hay que agradecer. Cuando es gratis hay que agradecer. Luciano muchas gracias. Gracias a usted Madero. Por favor. Hasta el festival de fútbol. Hasta el 2. Adiós. Adiós. Adiós.